¿Qué onda mi Rosita? ¿Qué raya? ¿Cómo están? Nos encontramos en Venecia, Italia. Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Pia Díaz y como pueden ver hay bastante gente en este lugar en donde yo estoy ahora mismo porque es tiempo de carnaval. No les voy a adelantar mucho porque viene un video acerca de eso bastante interesante, pero imagínense que en Venecia el carnaval antes duraba 6 meses. Ahora solamente son unos días, de hecho ya acaba pronto, muy pronto, pero todavía puedes ver a la gente en las calles de Venecia vestida de una manera muy espectacular con vestidos antiguos. No es como cualquier carnaval que nosotros conocemos donde nada más hay como fiesta y grupos presentándose. No, aquí lo llevan a otro nivel y puedes ver gente con unos vestidos antiguos preciosos. Pero, bueno, así con estas imágenes, miren ahí les están tomando fotos a una chica, las ves, se ven una cosa hermosa y ves esa gente vestida así por todos lados caminando, la verdad es que se ve espectacular. Pero bueno, a lo que vive es que nosotros estamos en un punto estratégico que en este carnaval es muy visitado y es la pasticería Nobile. Así es. ¿Y por qué es tan conocida la pasticería Nobile? Pues bueno, porque tienen las pizzas más pequeñas del mundo ahí adentro, así como lo escuchan. ¿Te puedes imaginar una pizza así con este tamañito? Bueno, pues acá adentro la verdad es que existen. Fíjense que como todos ustedes saben, Italia es obviamente el epicentro de la pizza, son los creadores de la pizza y es por eso que en este lugar le quisieron dar como un toque diferente y lo quisieron hacer en forma de bocadillo y quedó, como lo estaban viendo hace unos segundos en el video, quedó así precisamente, de ese tamaño y por supuesto que nosotros pues vamos a pedir algunos. Así que si les parece, vamos a entrar. Vénganse conmigo. Vénganse conmigo. Hola. Buenas. Ahora sí, me da una pisita, por favor, así natural. ¿Para llevar? Para llevar, sí, por favor. Y bueno, puedes encontrar con anchoas o la que yo me estoy pidiendo que es como la natural, la clásica. Pero mira, ahí me la va a dar el señor. Muchas gracias. ¿Cuánto es? Dos, 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 cincuenta. Muy bien. Dos cincuenta serían que como cincuenta pesos más o menos, unos cincuenta pesitos mexicanos lo que vale esta pizza. Por acá le van a pagar. Y bueno, aquí hay mucha gente, aquí hay mucha gente, mucho relajo, pero vamos a probarlas porque miren nada más que la vamos a probar. Está demasiado deliciosa, huele riquísimo. ¡Ay! No hay donde dejar el cubrebocas, ¿no lo cuidas? A ver, vamos a ver. Así se prueban y así se comen las pizzas más pequeñas del mundo. A ver. El pan está muy dulce, buenísimo. El tomatito. Obviamente lo hacen ellos. Sabe como, les puedo decir que dulce, muy dulce. Sabe a, obviamente a panecito con salsita de tomate. Ese es el sabor que me da. Ese es el saborcito que me da. Está buenísimo. ¡Mmm! Y tiene como un, como un centrito de queso, nada más. O sea, fíjense, es como que el pan así, luego lo llenan de purecito de tomate, salsita de tomate y luego en el centro un, este, como un pedacito de queso redondito, pero no está derretido, es quesito duro. Es una pizza muy distinta a la que yo había probado, pero, a donde fueres, haz lo que vieres. Yo quiero que te, en los comentarios me escribas qué opinas de estas pizzas las más pequeñas del mundo. Voy a estar leyendo a todos, no se les olvide compartir este video en todas sus redes sociales, dejar su like, por supuesto, y bueno, les mando un abrazo a todos, desde Venecia, excelente, pizza, rico, buenísimo, yo se la pide a días, los quiero. ¡Mmm! Sabe muy bueno, es muy, muy bueno. Me encantó.